buenas señoras y señores aquí está vuestro lord un día más una oportunidad más para rompernos las piernas vamos bueno 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 hoy qué día es que ya no sé es 13 de junio y hoy es el día 60 del giro tour vuelta y vamos a ver lo que he hecho hoy esto vamos a ver hoy hemos conseguido salir del del infierno verde no me lo puedo creer después de nueve días metido ahí hasta las trancas con la cara pintada de negro marrón y verde he hecho 93 kilómetros en 4 horas 38 movimiento 20 kilómetros de velocidad media y he subido 722 bueno si ha habido un par de subidas y bueno estoy estoy haciendo la cena sabéis así me voy a poner con porque esto está hirviendo ya que el problema bueno lo que más vamos a ver yo anoche estuve en el cortijo de la como era de la ladera de la casi vertical eso estaba eso estaba empinado que yo no sé ahí cómo puede trabajar trabajar la gente tranquila en un sitio con está la cosa tan inclinada y bueno el tema es que puede ser la los los arbolitos estaban demasiado pegados unos a otros y entonces pues tuve que poner la hamaca un poco así no lo suficientemente estirada como es también es que lo de la hamaca tiene su moya ya no es sólo no es sólo ponerla es ponerla adecuadamente porque si no pues que no hay manera o sea sobre todo si tú yo lo digo por experiencia propia porque yo soy una persona que tiene que dormir más o menos en la misma posición y tal y el tema es que pues la la hamaca estaba eso de mes era demasiado larga para para los dos árboles en los que estaba la cosa más o menos porque tampoco me quería liar mucho y ponerme a buscar más sitios porque la cosa estaba allá que se pegaba bastante entonces ya digo pues me tiene que dar tipo hacerme la cena y tal entonces voy a voy a cortar por los anos vea me voy aquí al cortijo de la de la heladera de la heladera y ya pues vemos lo que hacemos mañana lo que sea el tema es ese que pues la heladera ser lo que tiene bueno la heladera quiero decir el cortijo los cortijos estos que son para para gente escaladores y tal y bueno pues la cosa es que se puso a llover y se puso a llover bastante en el audio ya habéis oído que 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 pues el jaleo que se monta que se estaba metiendo todo el agua porque es que me dejé la ventana abierta y tal y bueno pues eh nada el tema es que al final pues se mojaron un poco las puntas de la de la hamaca y ya no no llegó la sangre al río y bueno pues entre tal y igual pues dormí de aquella manera también hacía un frío bastante frío yo no sé yo creo que era más que el aire venía bastante frío que lo que era la temperatura la sensación térmica era bastante menor porque yo tenía los pies helados incluso cuando estaba metido en los tres sacos que me metí en los tres sacos imaginaos la el fresco que hacía que vamos bueno el tema es ese que más o menos he dormido me he despertado no sé si eran las siete o las ocho y ya pues digo voy a seguir durmiendo porque la verdad no he dormido en condiciones y la hora esa ya me ha me ha puesto más o menos en mi sitio y ya bueno pues os acordáis que pues tenía la comida súper súper controlada para para poder para poder desayunar y bueno me hago el desayuno que el desayuno ha sido la croqueta mi croqueta mística y pues un plátano y luego me he hecho un café y con eso he salido disparado para el el supermercado porque me pensaba que cerraba las doce y eran las once y media cuando yo ya he recogido todos los pártulos y tal y yo iba iba bajando por ahí por a todo lo que daba a la bici y bueno pues la cosa es esa que que al final cerraba a las doce y media digo bueno pues menos mal he llegado para las doce menos cuarto y tal entonces tampoco tenía problema si hubiera sido si hubiera cerrado a las doce bueno pues ahí que me he comprado pues toda la comida y ya bueno me he ido a un parque a comer porque pues con el desayuno ese tan pobre de de croqueta con 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 un con un plátano pues me he puesto ahí a comerme algo más porque tenía todavía hambre y ya bueno pues ya me he puesto a a a empezar la etapa 18 me he ido al principio de la etapa 18 que estaba un poco no sé por qué pero estaba fuera del pueblo y pues nada que pasas por ahí por en medio bueno no no pasas por en medio pasas por la general que pasa por fuera y bueno pues con eso he cogido y me he empezado ya la etapa que era la etapa para salir del infierno verde que ya bueno yo no sé pues pero que que no hace mucho que he salido o sea que me he tirado prácticamente los los 93 kilómetros intentando salir a lo mejor he hecho 10 10 10 o 20 como mucho entonces pues la fiesta está así nada me he parado por ahí a pegarme una ducha en un río porque estaba ya el sol saliendo y y hacía buena temperatura y entonces ya me he pegado en una buena ducha me he cogido y he lavado la ropa también y bueno pues ya que he estado que era la hora de comer era para las 2 y media vuelvo así pues ya me he parado a comer y ya bueno pues con la fiesta he seguido me he puesto a editar vídeos y tal y bueno me ha pasado lo del jaleo de la que se había quedado el audio en la en la otra SD y he tenido que cambiar y tal y no se que y bueno pues nada que voy voy bajando ahí por el por el el valle vas vas primero por un cañón y tal y luego tienes que subir un puerto y bueno muy bien la verdad porque claro era era cuesta abajo era cuesta abajo y yo iba más a gusto que vamos o sea pero nada una cuesta abajo siguiendo lo que es el río así con con que la cuesta era suave es que era para ayudar simplemente para darte ese punto de para poder salir o sea para coger más velocidad y no estar reventado y pues muy bien la verdad o sea me hacía falta una de esas de ir tranquilo no no estar pensando en 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 qué monstruo me tengo que enfrentar y tal y bueno pues la cosa ha estado bastante bien se ha subido el puertecito ese y tal y luego se bajaba por el otro lado nos volvíamos a meter en un valle con que seguía el río y tal y ya bueno pues eso se abría se abría bastante el tema es que ha llegado un momento en el que nos hemos ido desviando un poco para la izquierda y el tema es que como no habíamos salido del todo pues se queda ahí lo que es las colinitas esas que es lo que es el final de la del monte ¿no? al final del monte se quedan ahí como unas colinitas que vas subiendo y bajando pero en realidad esos son los pies del monte y nada por ahí por pueblos y ya bueno pues ya se ve se empieza a a expandir el terreno y ya puedes ver más lejos de yo que sé de 100 metros porque vamos aquí ha sido ver paredes paredes de de acantilados llenos de de vegetación que barbaridad y bueno hoy creo que he visto era un zorro por ahí paseando estaba en la carretera en cuanto me había visto se ha salido corriendo y bueno ya hemos conseguido salir por fin que barbaridad o sea que como después de nueve días de bueno la primera semana ha estado bien ha sido una semana de lujo porque nos ha acompañado el sol y bueno ha llovido que eso era inevitable y era yo lo esperaba que lloviera bastante más yo me esperaba que fuera igual que los últimos cuatro días que hemos estado con la lluvia ahí venga lluvia fina tal chaparroncillo de vez en cuando así eso es lo que yo me esperaba frío tal y la primera semana ha sido una semana de lujo ha caído agua ha caído un chaparrón gordo y luego ya se ha despejado ha habido días en los que ni ha llovido y ha habido una una temperatura flipante o sea que es que vamos eso ha sido un regalazo que nos hemos subido a casi tres mil metros y en manga corta o sea flipas ahí con la nieve y todo en manga corta que eso es una cosa que yo no me lo podía ni creer digo que bien que voy nada más solamente calentándote con la subida y vas pues tranquilamente tranquilamente luego la bajada era otra cosa que ya te daba todo el aire congelado y tal pero bueno en la subida en ningún momento me ha hecho falta la chaqueta ni me ha hecho falta nada solamente estos últimos días que se ha liado y tal y vamos que lujazo y que lujazo o sea el mortirolo que lo hemos subido pero que maravilla nos ha pillado por ahí el puerto anterior nos pilló lluvia pero bueno que tampoco fue para tanto mortirolo especial luego nos subimos el 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 focaño que también se sube allá arriba que cuánto eran dos mil setecientos o por ahí que estábamos o sea echamos un un rato bien grande a más de dos mil y tranquilamente y ya luego el estelvio el estelvio es la grinda del pastel o sea que que barbaridad ya lo único que nos queda es pues eso hacer terminar la etapa 18 que el resto ya es llano completamente hacer la etapa 19 que tenemos también una transición ahí grande y luego en la etapa 20 al final hay que hacer dos veces la subida una subida que ahora mismo no sé pero es una subida es un puerto si no si no es especial es de primera seguro y eso es lo único que nos queda y ya nos vamos a Roma Dios o sea pero es que espérate a Roma todavía quedan unos 700 kilómetros desde donde estamos madre o sea que locura para llegar allá luego hay que hay que hacerlo de Roma que veremos a ver cómo hago eso y luego o sea es que el tour empieza enseguida el 29 empieza el tour y el tour o sea tengo que estar ahí en Florencia el 29 o sea yo no sé cómo o sea eso y estamos a 15 o 14 madre mía 10 días ¿me entiendes? que va o sea madre voy a hacer todo lo posible pero vamos que yo espero que que empecemos el tour después pero lo suyo es eso por lo menos empezar empezar el mismo día que ellos y ya sería o sea ya se podría contar porque claro como empezamos el mismo día el giro o sea llevamos ahora mismo 40 días con el giro y los otros 20 son del llegar de Murcia a Torino entonces el el récord el récord era 57 días pero creo que eso también era metiendo o no no lo sé pero vamos a decir que eran 57 días cuando lo que hice la la vuelta del año pasado fueron 57 días Barcelona Madrid y ahora Torino Roma llevamos 40 o sea que 17 días más vamos a ver la cosa es hacerlo en menos en menos para poder para poder llegar a Florencia el 29 y bueno vamos a ver lo que pasa vamos a ver si acompaña si acompaña el tiempo y no se pone a beber ni nada hay fiesta y tal yo creo que podemos hacerlo porque en todo esto lo único que me va a llevar tiempo va a ser la subida las dos subidas esas ya no hay nada más de desnivel simplemente hay que coger agachar la cabeza y tirar por el pues esto toda esta zona es la llanura esta que tienen pues eso el triángulo este que se abre entre los apeninos y los alpes eso es completamente llano o sea que se pueden hacer kilómetros aquí tranquilamente con el peso que sea y luego hay que cruzar los apeninos para llegar a Roma pero probablemente haya alguna ruta que se pueda hacer con el mínimo desnivel y bueno vamos a ver lo que pasa bueno vaya tela vaya tela y luego a reventar el tour madre mía o sea vamos no queda casi nada o sea solo fiesta más fiesta bueno pagales con esto me despido un saludo y hasta luego